Acabo de llegar del Libre de Madrid. Hace hora y media me bajé del aeropuerto y vine directo al Zócalo, porque esta es la fiesta. La hemos vivido tantos años y es tan importante la manera como lee la Ciudad de México. Y me encontré una sorpresa genial. Descubrí que en el Tapanco de la Brigada van a regalar estos dos libros a lo largo de la semana. Uno ya lo regalaron y otro lo van a regalar. Y son dos libros maravillosos. Sí son maravillosos. Fátima de Jürgen Alberts, que se regaló ayer y que se va a seguir regalando a lo largo de la semana y que pueden descargar gratis, es una novela genial. Cuenta la historia de cómo el gobierno dictatorial de Salazar, en los años 30, quiere hacer un negocio con el milagro de Fátima para fortalecer su base política. Y contratan a un mago. Y es la historia genial del mago. Una novela de espionaje policiaca en un Portugal repleto de espías. Pero este es genial. Este, Christian Rakowski era el gran, el gran, gran, gran militante de la izquierda comunista muy cercano a Trotsky, que sería asesinado por el stalinismo. Y escribió un librito que se llama Los Peligros Profesionales del Poder. Ha recomendado ampliamente para toda la plebe militante que hoy hace el gobierno en México. Porque su reflexión, aunque no tiene nada que ver históricamente, sí es una reflexión sobre cómo el poder es un peligro, cómo mata neuronas, cómo fabrica sin querer y queriendo autoritarismo. Entonces, ya me puse de buen humor, nomás llegando, ahora voy a mi changarro del Fondo de Cultura para que no me regañen. Pero hoy es sábado y hago lo que me da la gana.